A Pantel Accesorios y Servicio Técnico te trae el gran mano a mano de la música popular, con Alzate. Me alegra tanto que estés sufriendo por el igualitico como yo sufrí. Y Paola Jara. ¿Qué pensaste? Que tú ibas a acabar conmigo. No te cruzas más en mi camino. Este sábado 16 de abril, 8 de la noche, en Palo de Agua, el sitio de los grandes eventos en Granada. Compra ya tus boletas en A Pantel, carrera 13, número 2153. Maldita traición. Informes, palcos y reservas, 322-288-2838, 311-579-6929. Cínico, falso y postero, ¿cómo te atreviste a dañarme la vida? Esto es amor, amor, amor. No te lo pierdas, el gran mano a mano de la música popular en Granada, Alzate y Paola Jara. Dime quién pisoteó. Es...